Corto Sarcasmus, Halloweeners Saben que son malos, por eso temen que avance Esto es calma para el trauma de mi fauna con el cáncer Soy el percance, la piedra en el camino Siempre en trance o en transición, pero nunca en pause Maltrato al que con trampas trepa y me sacio Esta tinta aguanta más que un casio, mi visión discrepa Despacio digo agua en el humo que el pulmón se tragó Como un dragón que con sus llamas calienta al vago en cuestión La expedición cada vez más profunda Aunque se me esconda, busco eso que no abunda Esta es la muenda, la antigua que le promete Una visión de futuro ambigua Pa' que interprete, no me salvo, ni me salvan, ni me carga otro hombre En los hombros, entre escombros, está usted y sus calambres Por el hambre, si lo es el nombre del enjambre De palabras que taladran egos, parruegos, ya es tarde Esa mierda es actuando sarcasmus Halloweeners, 2012 Ya, sí, ajá Hola, como tal Evo, eso viene desde el sur Yo no soy francés, pero fumando yuzur Del baúl a la taúl, vamos con exactitud La actitud del caso, rap en toda la actitud Boom, installa esto desde estoeste Y hasta besos, y hasta el poste basta el gusto Yo no te escucho, solo es cuestión de gusto Si querés buscame, estoy fumando arbusto Como un busto, aquí no hay susto Drums suenan sucios, de eso no me sacio Matando neuronas en exceso Me piden un receso, aniquilando sesos Y aún así los gano en el proceso con el socio Ciro, y yo somos el grado Y esto es Halloweeners Miro y pongo el tiro y con música de cine A mí no me nomine, ni me etiquete, ni me mire Por la noche juega, llorime